¿Qué es la crisis? Aprovechar la crisis para un gran despertar y poder avanzar. Entonces, ahí está la clave de mucho de esto. Entender que esta crisis es real, entender que brinda oportunidades para el desarrollo, entender que brinda una oportunidad sobre todo para identificar lo que está mal. Si nosotros identificamos lo que está mal hacia esta crisis increíble que estamos viviendo, nosotros podemos darle paso seguido a la construcción de lo correcto y despegar. Así es. Y precisamente ese preámbulo y esa introducción cabe no solamente en nuestro título, sino en la primera pregunta que yo te planteo. O sea, ¿qué mensaje, Noel, para estos momentos, ya para el día de hoy, nos arroja esa conclusión que nos dejó el 6D y el 12D? Bueno, lo importante de todo esto es cómo fue recibido el previo, porque esto tiene que estar muy claro. El asunto es que básicamente todo es una mentira, es un inmenso teatro. Lo imperdonable es que estando conscientes de que es un inmenso teatro, muchos decidieron participar. ¿Qué nos deja? Si nos dejan un gran despertar, le deja mucho por fin el entendimiento de la mentira. Mucha gente que estaba todavía con la duda de querer comprenderlo serán capaces de mentir de esta manera y empiezan a terminar de entender. Pero es impresionante que todavía existe una masa que quiere seguir dependiendo de estas estructuras que lo que han hecho posible es este maquillaje democrático durante todos estos años. Entonces, siendo este problema la base de la crisis es precisamente el no entender lo que sucede, vivimos estos dos eventos de esta semana. Dos eventos enmarcados en la mentira, en la ilegalidad, en la ilegitimidad y contando todavía con el hecho de que cada una de las dos piezas de este régimen socialista, gobierno socialista, gobierno comunista y oposición socialista, cada una de estas dos piezas se sintieron muy, muy cómodas y obtienen lo que quieren. Y el país, mientras tanto, sigue sumido en la crisis. Así es. Y el hecho es que, mira, no solamente, como dices tú, al principio, uno tiene que reconocer de que obviamente sí asistieron personas y sí fueron personas. Obviamente menos en el 6D, pero se reconoce la del 12D. Lo que pasa es que, y ahí voy a mi segundo planteamiento, porque en alguna de las anécdotas, tanto del 6D como la del 12D y los días que transcurrieron en esa farsa, es que trato, como ahora estamos tan limitados en lo que se debe decir ahora en YouTube, pues entonces obviamente ahora es asociar ciertas palabras que no se deban decir. Entonces, el... Farsa, fraude, todas. Farsa, fraude, mentira, robo. Sí, total. Estafa, todas. Total. Pero resulta que precisamente a mí me gustó mucho, Noel, para que sepas, y lo digo aquí públicamente, ustedes hacen, tú haces especialmente un programa los días sábados, que por eso estamos transmitiendo hoy en día especial, porque obviamente tú tienes una transmisión que sale al aire los sábados. Entonces, me gustó mucho la de este sábado, cuando precisamente tú haces todo ese análisis y esa analogía de lo que sucedió hasta de la misma amenaza de ese señor Cabello. Eso por una parte de una de las anécdotas. Yo le quiero contar al público, y para que tú intervengas, yo le quiero contar al público una anécdota del día de ayer, del día de ayer, personal, una persona que conozco de absolutamente toda la vida, que ha sido muy militante y activista en la parte política, y bueno, acérrima, esa persona no se perdió nunca, nunca absolutamente una marcha en el Estado Táchira, en San Cristóbal. Y resulta que cuando me escribe ayer, yo le pregunto, pero por pura inocencia, de verdad no creía que lo había hecho. Yo le digo, tú votaste en la consulta, y me dice, sí. Yo le digo, ok, tú entiendes lo que tú estás haciendo, y le empiezo a hablar. Entonces, esa persona, a modo jocoso, a modo de que, qué gracioso es esto, me dijo, y lo más cómico es que le hicimos lo que nos hacen los chavistas, agarramos muchas cédulas de ellos, y votamos por ellos en la consulta. Mira, Noel, si hay algo como cuando tú mandas al carajo a la gente. Mira, a mí me provocó, lo que pasa es que yo le tengo una estima, un cariño, un valor, y algo tan grande, y yo decía, ¿cómo tú puedes validar, y cómo las personas pueden validar, algo donde tú mismo puedes hacer fraude? O sea, donde tú mismo puedes hacer ese pucherazo, como dicen en España. ¿Cómo tú, a ti, le das ese valor y esa jerarquía a algo que tú mismo le estás quitando la misma legitimidad? O sea, yo no lo podía creer, Noel. Mira, es parte de la contaminación. Lo explicaba hace años, de mi herramienta favorita, de Twitter. Yo explicaba, a donde me invitaban, que el chavista medio se sentía orgulloso de la capacidad de Chávez de hacer fraude. Se sentía orgulloso. Ellos sabían que no ganaban, no importaba. Ellos se sentían orgullosos de hacer fraude y se sentían aún más orgullosos de cómo tenían a la oposición sometida a la aceptación de ese fraude. Felices de la vida. Entonces, eso fue permeando. Eso fue permeando. Tenemos el evento de las primarias de la oposición hechas con el CNE, con Smartmatic. Y ellos hicieron las trampas que les dio la gana. Y el país aplaudió la gracia. En esa primaria humillaron a María Corina y a Diego. Y ambos se quedaron calladitos. Aguantaron un completito su chaparrón. Porque todo lo que era, era validar al CNE y al validar a Smartmatic. Siguió el camino y esa identificación natural de nosotros también podemos hacer trampas fue generando una cuota de orgullo en un sector. Sí, es increíble. Entonces, hoy tú ves eso reflejado en todo. Tú ves hoy en los Estados Unidos lo mismo. Tú ves a sobre 200 personas conscientes de que es imposible el canal, pero están orgullosos de que la trampa quede bien. De que puedan entrar, que puedan sacar, porque ni siquiera que quieran que Biden sea gobierno, sino sacar a Trump. Entonces, tienen un profundo orgullo en poder hacer trampa y sentirse feliz porque la trampa funciona. Y es que la trampa es inaceptable venga de donde venga. O sea, por favor, esto no tiene ni pies ni cabeza. Venga de donde venga es completamente inaceptable. Repito, una persona que es tan querida y estimada para mí y que sienta ese orgullo de que estaban haciendo, ellos mismos estaban haciendo un fraude porque estaban, conseguían. Son personas que han trabajado hasta en mesa, en centros de mesa. Decía, nosotros conseguimos fotocopias de chavistas y hasta los pusimos a votar. Bueno, de hecho, Noel, en las miles de anécdotas que era esta segunda parte, era precisamente eso. ¿Cuántos no vimos? Yo vi miles y miles de ejemplos, no solamente de cédulas de personas que habían muerto. Hicieron un ejemplo y un ensayo de que había votado Maduro, de que había votado Maduro en la consulta de Guaidó. O sea, sinceramente, de verdad, yo creo que hay que ser muy responsables. Y como dice aquí Pía, Noel, mira, aquí Pía nos comparte, muchos votaron porque es que no había otra opción. Aparte de que no había otra opción, muchos decían, y en muchos grupos en que uno se encuentra, lo hago porque todas las opciones hay que apoyarlas porque, Dios mío, sinceramente, hay que cultivarse un poquitico, hay que leer un poquitico, hay que buscar a los patriotas que hablan con la verdad y que les ponen a las personas como lo haces tú, como lo haces gran cantidad de líderes y personalidades que de verdad tienen la credibilidad que se merecen, por Dios. Mira, principalmente lo que tienen que dejar es de refugiarse en la mentira. Total. Porque tú no puedes creer hoy, a estas alturas, siendo tan evidente el colaboracionismo, que hay que hacer todo, es decir, hay que apoyar a los colaboracionistas. Quien maneja esa tesis es profundamente imbécil, no tiene más nada en la cabeza, es un imbécil. Entonces, eso es lo que nos está sucediendo. El país ha querido sumirse a la mentira, ama la mentira y disfruta la mentira. Contra eso no se puede hacer más nada, punto. Una persona que simplemente es un bulto que estorba para el desarrollo del país. Una persona que su opinión política vale lo mismo que la opinión política de, no sé, de nada, de la nada. Porque no tiene opinión política, no tiene pensamiento político. Y eso es fundamental en toda la vida de una república, y más cuando se está en una crisis como esta. Entonces la gente simplemente quiere mentirse, adora mentirse, jura que mi lucha dentro del marco de la democracia es lo que es democracia, si aquí no hay democracia desde 1999. Exactamente. Que lucha electoral, si aquí no hay vía electoral desde el año 2004 donde quedó certificado demostrado. ¿Qué lucha para imponer qué tipo de esquema legislativo? Junto a parte allí, en el 2005 el país se abstuvo, no participó. El resultado electoral del chavismo fue el mismo que hubo el 6%, porcentualmente el mismo. La misma realidad, la misma mentira. Entonces la gente todavía no entiende que en todas las elecciones de Rosales, de Capriles, de Maduro, de Chávez, lo que hicieron fue bulto para poder hacer útil la mentira, para justificar la mentira electoral. Que alguien todavía no quiera ver esa realidad que está plasmada allí en dos fechas con números, con una diferencia de 15 años, de 15 años no tienen perdón. Y básicamente no me importa su opinión, simplemente no me interesa. Y de hecho, Noel, que fíjate que, como le dicen a Trump, el titán patriota, está luchando precisamente no para que le pasen ni uno, ni cuatro, ni diez, ni 15 años de esa misma situación en los Estados Unidos. De hecho, que aquí antes de continuar, yo quería decirte, aquí nuestra compañera Fe López nos comenta, la más asquerosa fue la de Mike Pompeo apoyando la consulta. Y en eso sí, me gustaría que le dijeras al público, porque el día de mañana que nos vea cualquier persona que todavía está ciega o que está a punto de ver, o tal cual copasio en el último capítulo. Pero la gran diferencia cuando se enfrentan con nosotros, que tenemos ese despertar. Entonces, ¿cómo le podemos explicar a esas personas que también se dejaron llevar por un secretario de Estado como Mike Pompeo apoyando esa consulta, Noel? Mira, igualito la consulta, pudo haber salido Trump en cadena diciendo vayan a votar. No hubiese tenido mayor importancia. Lo que hay que entender es que este país hizo de esta ridícula constitución dogma de fe. De acuerdo a esta ridícula constitución, la gente votó por esta cosa que llamó la Asamblea Nacional en el 2015. Y entonces aceptaron la mentira de que hubo 14 millones de votos. Y mentira tras mentira. Después van y le firman papelitos en el 16J totalmente inútiles, pero volvieron a legitimar esta asamblea. Después van y salen a la calle a aclamar al guiado. Por lógica, la comunidad internacional no es reactiva. La comunidad internacional tiene todo eso que yo acabo de decir como aval de que aquella cosa es oposición. Ese es el aval. La gente se la dio. No es que ellos decidieron. La gente con votos, firmas y calles hicieron esa estupidez. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? La obligación de los representantes internacionales es seguir las estupideces que esa población decidió apoyar. Por eso desde el principio, lo primero de todo esto, tú tienes que dejar atrás la ridícula constitución del librito ridículo. Y tienes que dejar atrás a todos los que se soportan, se apoyan y defienden el librito ridículo como estrategia para la solución del problema. Si eso no lo identifica la sociedad, si eso no lo logran identificar, esas personas, esa oposición, esa vocería, esos que están diciendo hoy, Leopoldo López no me representa. Si hasta ahí estuviste aplaudiendo al guiado, si hasta ayer sigues aplaudiendo la institucionalidad que ellos promueven, si ayer fuiste a votar, si te escribiste y jugaste ahí en Telegram para decir que votaste algo, ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? Porque esta inmadurez insoportable, este infantilismo insoportable, ya ahogó al país, lo mató. Eso el país tiene que entender. Hoy, en las redes, yo he explicado ayer, puse un término y utilicé el asunto de lo de Guiri, puse, balseros. Y viene una persona y me dice, por favor, no los etiquetes de balseros. ¿Cómo que no los etiquetes de balseros? ¿Qué parte no ha entendido que la revolución es una sola, que el socialismo es criminal, que funciona igual, por haber creído quitarle nacionalidad? No, yo soy venezolano. ¿Qué parte no entiende? Esa inmadurez, ese infantilismo da asco. No importa si tú te dices opositor y no quiero hacer chavismo, o lograste entender y despertaste que la obsesión es lo mismo, si no entienden el fondo ideológico del problema, si no empiezan a razonar frente a la verdad que estamos viviendo, nunca va a haber la masa crítica necesaria para que una vanguardia que sí tenga claro tanto el problema como un instrumentalitario para solucionar el problema pueda accionar. Entonces, el despertar es despertar, dejarla y dejar y despertar. De hecho, que precisamente cuando tú comentas, no sé si lo puedes hacer, o sea, concreto, nosotros hemos tenido más allá las transmisiones y lo que puede decir el doctor Humberto González es abogado, pero tú que también conoces de todo esto, explícale al ciudadano común, de una manera, pues sí, rápida, porque son varias preguntas las que yo te tengo, pero a medida que vamos desarrollando esto, pues obviamente están surgiendo más. Y cosas importantes que todavía al día de hoy no lo entienden las personas, y es porque el desconocer esa constitución que de verdad no, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, y como lo dices tú muy claramente, es el origen. O sea, hay muchas personas que todavía no entienden qué es el origen, Noé. Ok, fíjate. Hace años yo escribí un artículo que se llama La ilegítima legalidad de la revolución. Ese artículo generó una serie de imágenes para poder explicarlo. Es una presentación que se encuentra ahí en Venezuela Betada. Pueden entrar a venezolabetada.com y ponen en el buscador La ilegítima legalidad de la revolución. Ahí van a ver todo el nacimiento ilegal e ilegítimo de esta ridícula constitución, de lo que sucedió en 1999 cuando aquí se acabó el Estado de Derecho. No existe en Venezuela desde 1999. La débil institucionalidad que tenía Venezuela terminó de ser aburrida. Adicional a todo esto, teniendo la oposición los votos suficientes para que no se pudiese modificar ninguna ley orgánica en el 2004, se permitió que se modificara la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y se llevó a este asunto a 32 magistrados. 32 magistrados que tienen una capacidad de interpretar la constitución. Entonces, si la constitución en sí ya es una camisa de fuerza y es el látigo que usa el tirano, no importa lo que tú vayas a hacer con el librito ridículo, porque para más tienes que pasar por la interpretación de 32 personas fieles a la revolución. Entonces, sáquense de la cabeza que no existe y nunca existió. Es un punto muy importante que se entiende. Nunca existió salida jurídica, legislativa o electoral. Y todos los que promovieron salidas jurídicas, legislativas o electorales mintieron de manera descarada. Porque hay un punto muy importante. La sociedad, el país, es una cosa. Pero la dirección política, ella sabe lo que está haciendo. Se llama colaboración. Punto. No es otra cosa, no es otra cosa sino eso. De hecho, Noel, que te quiero invitar precisamente a esta otra inquietud que tengo planteada. Y es, estos ciudadanos despiertos que somos la mayoría, que somos muchos, además de las organizaciones de verdad que son patriotas y que son afines, y principalmente los líderes, que es lo que debemos hacer hoy, hoy, Noel, frente a este escenario, a este escenario de que ya pasó el 6D, pasó el 12D. Bueno, ya ayer nos estábamos enterando que el señor Guaybaba, yo le digo Guaybaba por Alibaba y los 40 ladrones. El señor Guaybaba ya estaba diciendo que para el 5 de enero una marcha. El señor Inalámbrico, ustedes saben a quién me refiero el señor Inalámbrico, que es el López, estaba manifestando en RCN, canal colombiano, estaba manifestando que precisamente ellos sabían que no era vinculante esta situación. Hasta el día 12 mantuvieron que era vinculante. Nosotros sabíamos que no era vinculante. Ya hoy sí lo están diciendo. O sea, sinceramente, de verdad, ¿qué es lo que debemos hacer cada uno de los patriotas, cada una de las organizaciones, cada uno de los líderes de hoy en adelante, Noel? Hay que conseguir continuar con la identificación del problema, para que la gente pueda identificar el todo. Hay que dejar de personalizar, ¿no? No puede seguir la gente personalizando problemas. Tiene que identificarlos como un todo, para que se entienda que debe ser rechazado persona, concepto, idea y propuesta. Para que se entienda que todo lo que viene de ahí viene con vicios. Ese es el principal punto. Porque si no, seguimos en el despertar de veletas. Tiene que haber una real identificación ideológica, para que el despertar de veletas no pueda ocurrir. Para que la gente le empiecen a hablar en términos reales sobre el problema y pueda haber el mínimo de identificación. O sea, el resto, propuestas, el país tiene que ir hacia una monóloga, valorización tiene que ir. Todo eso es una solemne pendeja hoy. ¿Por qué? Porque cada una de esas propuestas se va a quemar, se va a volver nada. Y el portastandarte de la propuesta que lo haga, se va a volver nada, junto con la propuesta. ¿Por qué? Porque la inmadurez es demasiado grande. Entonces, lo primero que tiene que existir es que esa masa crítica necesaria para el soporte de una vanguardia, donde las propuestas sí se puedan exhibir, tenga esta conexión con esa masa crítica. Estamos todavía muy lejos de conexión con esa masa crítica porque, repito, que tenemos un despertar de veletas. La sociedad tiene que enseriarse y entender la realidad que estamos viviendo. Aquí no es un asunto de que se perdió la democracia. Aquí no es ni siquiera un asunto de que se perdió la idea de república. Estamos a punto de deshacernos como nación. Entonces, el que le abre a la gente de institucionalidad, paseos democráticos, acuerdos internacionales, asuntos vinculantes. Lo único que nosotros tenemos es una vinculación con la destrucción de la socialismo. Eso es lo único que existe hoy. Entonces, esto es bien importante porque hoy leí a alguien quejándose de dónde estaba la responsabilidad de proteger. Sí, yo también. Pero si hasta ayer estabas hablando de la responsabilidad de proteger. Antes de ayer estabas hablando del PR, del protocolo de yo no sé qué cosa. Y los festivales pendejadas que no tienen que ver absolutamente con la realidad ni política ni geopolítica por la que estamos atravesando y todavía la gente sigue creyendo en tanta pendejada. Por favor, entonces el gran problema, vuelvo, el gran problema es la gente y su inmadurez profunda. Más allá de desconocimiento político ideológico. Entonces, si nosotros tenemos claro eso, la labor que tiene el que realmente despertó y tiene claro eso, es despersonalizar e identificar. Tú levantaste esas banderas. Tú no tenías la capacidad para entender que esas banderas son absolutamente necias, vacuas, inútiles frente a nuestra realidad. Pues vale, tú puedes servir de aconsejal, pero jamás podría servir ni siquiera de diputado. Total, total. El diputado nacional no tiene sentido. Entonces, ¿qué piensas para la dirección del país? Si no pudiste identificar que había un fraude total y llamaste a votar una y otra vez. No pudiste identificar a los camaradas del gobierno con los que andabas por todos lados de mi pie agarrado. No vale, no. No. Esa inmadurez es insoportable, intolerable. Inaceptable. El país tiene que saber que el comportamiento de seguirla es inmaduro. Así es. Pero tiene que saber que quien más hace ese tipo de comportamiento no es inmaduro. Y ahí es en donde tiene que calar el despertar del país. Por eso es tan importante despersonalizar. Levantaste esa herramienta, levantaste la constitución, levantaste el llamado a votar después del 2004. Todo eso nos hizo daño, nos puso aquí de manera legítima, democrática y participativa. Ya está bueno. Así es. De hecho, Noel, mira que aquí nuestra compañera MM dice Noel debería estar en cadena nacional 24 horas. Pues yo te digo que sí, MM, se pueden alternar entre Noel y Franceschi. Y de verdad, el despertar va a ser, pero casi que inmediato. Cuando estabas hablando del personaje MM, lo reconoce muy bien el personaje y comparto con ella, dice la surfista. O sea, ya nada más al decirle género ya sabemos de quién estábamos hablando. Y es por eso, y quiero despersonalizar, porque todos hasta ayer estuvieron hablando del protocolo para proteger, del liar, que maravilla. Sí, sí. Algunas veces estuvieron paseándose por qué demonios es la organización de Naciones Unidas. Algunas veces pusieron a pensar qué es el poder de Beto dentro de la comisión de asuntos de seguridad de la ONU. No saben desde cuándo Chávez hizo los arreglos con China para poder contrar con su voto, su voto de Beto frente a cualquier acción de Venezuela. No les viene por la cabeza, ¿no? No, de verdad no. La gente sí cree que es que no le pasó la cabeza porque son incapaces, incompetentes, porque, ay, está muy ocupado. No, señor, usted es pendejo. Pero aquel, si lo sabía, entiéndalo, estudió en las mejores universidades del mundo, se codea con lo mejor de la política internacional, tiene asesores de primera línea y lo usan a usted. Punto. Es increíble, pero es así. Y precisamente, Noel, te exhorto a algo muy atrevido. O sea, ¿qué nos falta por hacer? Te lo pongo. ¿Qué le falta hacer a Noel? ¿Qué le falta hacer a los repúblicos? ¿Qué le falta hacer a una vanguardia ciudadana? ¿Qué le falta hacer a un Policel? ¿Qué le falta hacer a todas estas organizaciones que tenemos tantas afinidades? Porque... En realidad nada. En realidad nada. Lo único que falta es que la sociedad despierta. Ya no depende de un mensaje. Si el mensaje está unificado en el entendimiento ideológico del problema. Si el mensaje dice que el instrumental a seguir es tal, y en ese mensaje está entrando la gran mayoría. Así. Lo único que falta es que la masa crítica deje de comportarse como veleta. Nada más. Masa crítica entiende el apoyo a una vanguardia que desarrolla un mensaje claro y definido con un norte ideológico definido y avanzado. Esa masa crítica hará que los vasos reales vinculantes con las cosas que generan un cambio político profundo en un país y el entendimiento de ese cambio profundo por parte de las naciones que hacen viable esa realidad se dará. Pero mientras la masa crítica siga infantilizada, no hay avance. Y ahí venimos a un punto. Nadie está hablando del país, del pueblo completo. No. Una masa crítica que deje de comportarse como veleta. Todo lo que se necesita. No es una persona que venga y dice, hay que apoyar todo. No. Esto es de toda una persona. Tú eres parte del mundo. Vete para allá. No tienes con qué. No tienes con qué. Punto. Eso es fundamental que el país te define de definir realidades. Joana, yo quiero... Hay un punto que yo quiero expresar hoy. Adelante. Sí, estoy cansado. Sí, estoy molesto. Son 20 años. Usted está medio despertando. Haga silencio y aprenda. Escucha y deje de decir pendejadas. Ya hizo mucho daño ocurriendo a votar, a votar, a votar y a reírle la gracia a la estructura política. La mejor manera para que deje de hacer daño hoy es hacer silencio y escuchar. Ya está bueno. En lo particular, ya yo no pienso tolerar absolutamente la más mínima estupidez de nadie. Ya está bueno. Es que ustedes tienen años, Noel. Ustedes tienen años. Uno que tardó en despertar, Dios mío. Y hay momentos donde no solamente que si las noticias, tanta, pero tanta noticia negativa te carga tanto, tantas situaciones, ya esto es de manera global. O sea, Dios mío. O sea, cualquiera. Y se les entiende. Se les entiende porque uno dice, Dios, sí, yo a veces digo estoy cansada, Dios mío. Y yo, Ana, aquí personalmente lo he manifestado, sí, fue pecado y de los mea culpa y pare de contar. Sí, fue tarde el despertar, pero ya se hizo. Y es tan claro y tan evidente que a ti no te tienen que estar repitiendo las cosas dos y tres veces. Porque es que es demasiado evidente la situación. Y es precisamente a lo que emplaza Noel. Entonces, ahí es también donde voy a mi otra pregunta, Noel. ¿Quién o quiénes pudieran a nosotros respaldarnos, defendernos o hacer frente a esta situación en el día cero? En el día cero. Porque sí es importante. Hay algo muy claro que tú dijiste y es clave. Es clave. Bueno, nosotros, la gran mayoría de los patriotas, estamos apostando a que haya una continuación del presidente Trump. Porque es mucho más viable el apoyo de Estados Unidos. Sabemos qué es lo que puede pasar de que proclamen a Biden. Entonces, yo te planteo esto. ¿Con quién o quiénes son los que podemos tener ese apoyo e ir luchando a medida? Porque si hay algo que dijo, que era lo que quería recalcar, si hay algo de lo que dijo en los últimos meses, y me acuerdo muy bien cuando le hicieron esa entrevista al presidente Trump en Telemundo, cuando le preguntaron por Guaidó, y él dijo claramente, o sea, él ha perdido liderazgo y yo apoyo a quienes apoyen la mayoría de los venezolanos. Eso fue textual lo que dijo. Sí. Lo que pasa es que ahí hay otro punto que es cuestión de afrontar la realidad de lo que sucede en el país. No hay manera de expresar apoyo hacia una mayoría, hacia algo en específico, frente a la realidad que está viviendo el país. Fíjate. Es más, más te puso unas maquinitas de lotería. Las maquinitas de lotería la gente dijo, oye, votaba y expresó su voto por esa maquinita de lotería todos los años. Y ahora les hicieron votar a la gente por una aplicación en un sistema de mensajería, casi que en una red social. Olvídense de eso. Olvídense de eso. El primer paso para que se pueda contar con esa ayuda es que se entienda allá afuera que lo que ha existido aquí como supuesta oposición, lo que son, son camaradas del régimen. Ajá, estos son camaradas del régimen. Es el primer punto que tiene que terminar la intervención. Por eso es que es tan importante que exista el desgaste, el desconocimiento y el rechazo. Los desgastes lo tienen, el desconocimiento se ve en gran parte de la no asistencia estética y el rechazo tiene que sentirse de manera real. Por eso sí es muy importante que la gente termine de identificar al todo. Porque no es lo mismo cuando decían, ay no, vamos a luz, Julio Borges. Y yo le decía a la gente, sí, vale. Pero aquel también llamó a votar. Ese es el principal crimen. El principal crimen es que le hicieron a la gente vestir la democracia y la tiranía. Bueno, entonces, por más que aquí se quiera generar la identificación hacia un líder y que la población vaya detrás de ese líder, entiéndalo, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque ya no se tiene acceso a los grandes medios, porque los grandes medios son los que imponen los líderes llenos de medios privados, porque las redes sociales generan una dispersión de liderazgos y cada una de esas cosas hacen un imposible la visualización de ese líder unificador del mensaje. Eso no existe. Ah, pero ya dijimos la palabra mensaje. Si el mensaje no va de acuerdo a la identificación ideológica del problema, si el mensaje no está de acuerdo al instrumental necesario para la solución del problema de mañana, empiece a rechazar todo lo demás. Y acérquese a los portadores de ese mensaje. Afuera se va a entender el desgaste, el desconocimiento y el rechazo y aceptación de que hay que encontrarle solución al problema. Hay un problema ideológico, hay un problema colaboracionismo, son miles de millones de dólares que están listos para generar mayor inestabilidad todavía. Ese problema escapó de esa frontera y ha ido contaminando todas las clases de procesos políticos a nivel global. Eso se sabe, se entiende, pero no están viendo cómo se entiende dentro de Venezuela, cómo se entiende, cómo entiende el venezolano esa realidad. No puede entenderlo debido al comportamiento de Beleta de la sociedad. Exactamente. De hecho que mira, aquí yo quiero analizar y cuando tú nombraste ahorita la gran tragedia que nos enluta a todos los venezolanos, la tragedia del Huira. Huira, debo acotar aquí una reflexión de Albert Einstein y la tengo que leer porque la cito textualmente, no es. Hablar de la crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos nuestro talento y nuestras habilidades para encontrar soluciones. Acabemos de una sola vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Esta tragedia que nos han lutado a todos los venezolanos, Dios mío, que no se puede explicar. O sea, no queremos imaginarnos el dolor de las familias cuando uno vio imágenes que de verdad nunca en la vida uno hubiese querido ver. Esos hasta niños que se ahogaron. Yo de verdad quisiera preguntarte y emplazarte a que cuando tú nombraste al principio del programa, decías de los balseros y es que ahora somos balseros y hay que reconocerlo. Mira, ¿por qué nos vamos a sentir menos o vamos a tener ese complejo cuando hay unas personas que hasta con sus bebés en brazos y hay una mamá que se murió con sus dos hijos en brazos decidieron irse porque ya sentían que estaban muriendo en su propio país y que la única vía de escape para poder hacerlo era irse de balsero? Lo que duele, Noel, de toda esta situación, aparte de esas vidas que se perdieron, esos angelitos que también se nos fueron, ¿cómo es posible que de verdad para que mucha gente entienda lo que son los medios? Es que antes, cuando se era balsero, pero se era cubano, era un boom. Ahorita lo que ha sucedido este fin de semana para nosotros no es noticia, no es noticia. No lo ha dicho absolutamente nadie, o sea, medios relevantes, uno de los medios que más... Yo voy a esperar, bueno, yo tengo ya muchísimo, pero muchísimo tiempo que no veo CNN, pero Fernando del Rincón, que se ha jactado mucho de estar al lado de los venezolanos, yo quiero ver su programa, al menos a ver qué es lo que va a decir el día de hoy. Porque es increíble que para eso, y emplazo mucho tus palabras, porque no solamente la surfista, como decían, la surfista o miles de personas que se están sacando pecho de este dolor y pare de contar como si no hubiese sido responsabilidad de ellos, cuando no es nada más esa organización criminal la responsable. El que mantengan, y todos esos cómplices y cohabitadores de esa organización criminal, que es el chavismo, son también responsables por estas muertes. Porque como dices tú, y es algo muy cierto, y yo en cada tweet que puedo, y que es necesario, la revolución es una sola. O sea, no es más. Porque cómo es posible que ellos ahora sí quieran hacer bandera de estas vidas que se perdieron y no sean responsables de lo que ellos han sido copartícipes, Noel. Se me quedó congelado Noel. Voy a revisar aquí rapidito. A ver mientras vuelve. Vamos a revisar aquí. Creo que esto ya lo había compartido. La palabra nunca vuelve a San Noel. Patrota de Orgullo Nacional, sencillo. El robo que ha hecho es más grande que la historia. De hacer esta cada quien en despertar y luchar, ver más allá. Sí. Lo parto totalmente. Vamos a ver si Noel se reintegra nuevamente. Aquí Pia, pregúntale si muchos países socialistas están usando el virus para el control social. Creo que Fe ya lo había puesto. Creo que Fe te había respondido de que sí, efectivamente sí lo están usando con base a esto. No te oí técnicamente nada. No te oí técnicamente nada. No te preocupes. Te pedí un muy buen rato. Pero sí escuchaste la reflexión de la que hice de Albert Einstein, ¿sí? Sí. Y por supuesto que está en la clave de todo eso. Para poder entender la crisis es necesario despertar para afrontar la realidad. Pero de hecho, cuando te nombraba eso, para que hagas toda una idea, y yo me apelé a ese pensamiento, Noel, es por el hecho de lo que sucedió en esta tragedia. Porque se están, ahorita sí, se están levantando las voces y diciendo, no, porque el narco régimen, el dictador, no, Noel. Si hay algo a lo que te quería decir, porque yo estoy casi segura que vamos a estar de acuerdo, es que es increíble de que ahorita, como Pilatos, se estén lavando las manos. Y cuando tú eres cohabitador, cómplice, eres corresponsable de estas situaciones, porque tú has mantenido a este consorcio criminal. O sea, a este chavismo, a esta tigranía, tú has ayudado a que se mantenga. Tú sabes que hay un punto que es muy importante, ahorita ya estamos utilizando la palabra balseros. Cuando aquí comenzó el éxodo duro, 2006-2007, en Miami se les conocía al venezolano como el balsero del aire. ¿Cómo vienen los balseros del aire? Entonces, estamos hablando de 2006-2007, estamos hablando de una estructura política que hasta formaba parte de los sitios de internet que facilitaban el éxodo del país. Una estructura política que, por un lado, buscaba ese hecho y al mismo tiempo aplaudía a quien iba a Miami a decir el exilio o no exilio, porque eso lo vivió este país. Así es. Entonces, por eso es tan básico la identificación del problema, absolutamente básico. No son las personas, es el problema. Si no, no vamos a encontrarle la ruta a éxito. Todo lo que hizo el gobierno fue para llegar a esta realidad, pero son 20 años de control social. Quien crea que no lo hizo, por la ayuda de eso que llaman oposición, es una persona que realmente tiene deficiencias mentales. Punto. Grandes, grandes deficiencias. La realidad está allí. Se ha vestido democracia ahí. No estamos hablando... Si usted es de los que despertó ahorita 2016-2018, por eso les digo, hagan silencio y ponlos a escuchar y a entender. Pero recuerden que por alguna razón, en el año 2002, se marchó pecho desnudo contra un gobierno que desde el principio persigue, secuestra, tortura y mata. Hubo una razón para el 11 de abril. 11 de abril del año 2002. ¿Cómo es posible que llegáramos al año 2020? Increíble. Si la cabeza no le da para entender eso, recuerden, es puntual esto. Si no le da la cabeza para entender eso, señor, usted tiene problemas del entendimiento del asunto político básico. Por lo tanto, ha de hacer un lado y el eje de joder ya está bueno. Y es que tanto que ya está bueno, Noel, que mira, no solamente aquí Fé López nos dice, la gente no quiere entender que sin víctimas muchas organizaciones dejarían de existir, se alimentan del sufrimiento. Mira, es tan cierto esto, Noel, que precisamente creemos que la tragedia que nos sucedió a los venezolanos ahorita el fin de semana es la única tragedia de este estilo. No, señores, no. Vamos a cumplir, vamos a cumplir año y medio, año y medio de la tragedia de los 32 de Falcón. ¿Sí o no, Noel? Desaparecidos. No se supo de ellos. Y eso es lo que llegan a los titulares de prensa. Eso es lo que llega a los titulares de prensa. Este barco iba hacia Uruguay y eso generó un titular de prensa. Este barco iba a Trinidad, fue devuelto, no fue devuelto. Eso generó un titular que no es de toda la prensa tampoco. Pero ¿cuántos venezolanos han muerto en las montañas en Colombia? ¿Cuántos venezolanos han muerto atravesando los desiertos en Chile, bajando de Perú hacia Chile? Entonces, ¿cuántos venezolanos, cuántas mujeres han tenido que entregar todo para intentar sobrevivir? Y en ese intentar sobrevivir han perdido la vida. Eso no es nuevo. Eso no tiene absolutamente nada nuevo. Lo que hay con respecto a eso ha sido silencio. Ah, hoy sí la fotografía. Lo cierto es que el hecho de Uruguay enmarca una realidad, muestra una cruda realidad. Muestra eso. Eso es lo que vive Venezuela. Y es el mismo día en que tengan los teatros electorales de esta semana. Entonces, ahí es donde el país tiene que ver lo que significa eso. Qué bien le va al gobierno, qué bien le va a la oposición y qué mal le va al país. Y es que es un choque psicosocial, pero supremamente grande. Es eso que tú estás diciendo. Porque el hecho, mientras esas dos payasadas, esas dos grandes estafas y farsas se estaban sucediendo, estaba ocurriendo lo de nuestros hermanos, sin contar, mira Noel, porque tendríamos que hacer, no sé, como un programa de dos horas, pero sin contar la cantidad de personas que dentro del territorio nacional realmente ven sus esperanzas que ya ni siquiera en una balsa o ni siquiera ir a caminar por toda Sudamérica. De verdad pierden absolutamente toda la fe y los aumentos de suicidio son cada vez mayores en el territorio. Yo hablaba hace años que uno de los males que pone el socialismo cuando se toma un país es la epidemia de suicidio. Utilizaba ese término mucho antes de la llegada de lo del coronavirus. Yo explicaba eso. Siempre el socialismo impone una epidemia de suicidio. Va de la mano. Socialismo y crimen va de la mano. Socialismo, muerte, miseria, hambre, va de la mano. Eso es el socialismo. Socialismo real. Una cosa es la gerencia social, la cual los imbéciles creen. Ay, los noruegos, los otros son socialistas. No, señor Pendejo, no. Existe libertad de mercado. Y entonces hay una ley que hace que usted ponga mucho más impuesto que ver una forma de vida, que es una gerencia social. Es algo que en lo particular a mí no me gusta. Te quedaste congelado otra vez, Noel. Bueno. Ok. Ya volviste, ya volviste. Es algo que es emocivo, está mal. Pero el asunto... Te quedaste congelado y tienes que volver a repetir un poquitico como desde la mitad, porque te quedaste congelado y no te escuchamos bien. Bueno, el asunto es esto. Lo que es gerencia social y lo que es socialismo. Socialismo es esto. Socialismo fue unión soviética. Socialismo por potos. Socialismo fidel. Socialismo es Evo. Socialismo es Correa. Socialismo es Kirchner. Eso es socialismo. Y otra es gerencia social, ¿no? Porque cuando usted vive en una libertad de libre mercado, y ahí hay un estímulo social que hace que tú tengas que pagar más impuestos para una forma de gerencia social, que en lo particular a mí no me gusta, pero ahí a quien la quiera. Eso es otra cosa. El socialismo siempre mata. No importa la fantasía que usted tenga en la cabeza de que crea que existe un socialismo bueno. Porque cuando se logra aquel sueño autóctico del estado proveedor del gran bienestar social, y cada una de esas cosas también mata. Porque cuando matas el espíritu de ambición del individuo, ese espíritu de desarrollo individual, se ataba a la gracia. Matas el espíritu. Entonces hay un punto fundamental para que la gente entienda lo importante de la libertad real. El mundo está pegado de gente con metes brillantes, excepcionales. Pero para que usted tenga un celular, para que usted tenga un medio de comunicación como esto, para que usted tenga cada una de estas cosas, se vive gracias a que hay consumo libre en la principal nación, bastión de la libertad en el mundo que es el Estado. Porque si allá ese bojote de locos no gastan el dinero que producen en estimular el desarrollo de cosas tan mágicas como esta, si ese genio maravilloso nace en una de estas sociedades utópicas, se suicida muerto de fastidio, y sus logros jamás tendrían los. Y es así de sencillo. No tiene la capacidad tampoco de entender eso. Tampoco me importa. Porque es una realidad tan exaltiva. No importa cómo la quiera interpretar. Sí, es supremamente doloroso. Y la verdad, aunque duela, es la verdad, Noel. Además, fíjate que no solamente si hablamos de todas estas tragedias, dime tú, y me imagino que te conseguiste con esa noticia, cuando se murieron esos adultos mayores porque no tenían que comer, y estaba en su piel pegadita a los huesitos. O sea, son miles y miles y miles de tragedias. Y eso es lo que parece porque fue Caracas. Exactamente. Eso es lo que parece porque fue Caracas. Es un punto interesante. Exactamente. Y es que mira, como dice aquí nuestro, qué bueno, y gracias por venir por primera vez te veo, Gilberto de Nobrega. Dice, dólares que roba el régimen es dólares de sangre, y los dólares de ayuda humanitaria que se roba el entrenato, dólares de sangre, miseria y sufrimiento por no llegar. Y es completamente cierto. Hoy me preguntaban precisamente qué ayuda se ha tenido, por ejemplo, en Colombia, qué parte de la ayuda humanitaria. Y yo les digo, mire, en la situación que muchos nos encontramos aquí en Colombia, que la gran mayoría, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de mi casa. En casa aquí de tres, una sola persona es contratada. Los otros dos somos independientes. Con todo esto de la pandemia, cuando nos limitaron que no podíamos absolutamente salir, fueron tres meses que no producimos absolutamente nada. Y obviamente se acumularon las cosas y ha sido muy difícil, muy difícil salir de esto. Pero con todo y eso, Noel, así sea con una tontería, somos más los propios venezolanos que ayudamos a otros venezolanos que el bendito show ese de esa imaginaria embajada de... Ya ni me acuerdo cómo se llama el que está encargado aquí. O sea, todo es un show. Por eso es que la política tiene que ascenderse con profundidad. Porque una cosa es la politiquería la que siempre han metido a la persona. Así es. Pero hay un punto básico. Cuando usted... Yo decía a la gente, cuando la gente gritaba, oiga, oiga, venga para que vean. Yo le decía, ustedes no saben cómo funciona esa cosa. Olviden esa cosa. Después pasa el tiempo y todavía se quedan en esa bochapita. Y yo le decía, bueno, mientras no metan a la ONU en el cuento, por lo menos algún día llegaremos a algún lado. Y empezaron a meter a la ONU. Dios mío, cuando adoran el negocio de la ayuda humanitaria, ahí sí perdimos todo. Porque cuando usted entiende política y le preocupa la historia del mundo, le preocupa su país, le preocupan los movimientos políticos, usted sabe que está enviado en un proceso revolucionario y entiende las herramientas del socialismo, usted sabe que eso es lo que viene. Y sabe qué alimenta. Cómo hace que se permanezca esa rosca que hace que se desangre de una nación. Esa rosca que vive del hambre, de la miseria, que impone un proceso socialista. Entonces, por eso es que es tan importante que la gente se ponga muy, muy serio. Y haga ese, por eso que les digo, siéntense y escuchen. Y miren hacia atrás. ¿Quiénes utilizaron esas herramientas? ¿Quiénes trajeron esos personajes? ¿Quiénes andaban gritando? Ay, iba la bachelet. ¿Quiénes andaban gritando? Ay, mira, qué bueno, Gaviria, qué bueno en aquel tiempo. Ay, cómo es posible que Chávez le dijera a pendejo en Sousa. Todas esas ratas han hecho posible esta realidad. Todas. Todas y cada uno. Al magro, llevando moco tendido sobre la tabla de Chávez. Mientras que hay que ponerle estatuas al magro. Por favor. Sí, es increíble. Es de verdad, uno a veces se queda hasta sin palabras, Noel. Particularmente te iba a decir, precisamente, ¿existe algo, Noel? ¿Existe algo para rescatar en Venezuela? ¿Esa luz o esa esperanza que tenemos? Todo este dolor que nos embargan los patriotas y que somos de verdad la mayoría. ¿Qué es lo que tenemos para rescatar en Venezuela, Noel? Para rescatarlo, primero que hay que entender es lo que vale Venezuela. Lo que vale Venezuela en todo sentido. Y calculado. Tú sabes que es muy difícil cada vez que sale un pendejo cuando uno explica, este es un país rico. Entonces el pendejo dice, no, país rico, va a cerrar. Mira, pendejo, tú compras un pedazo de tierra, agarra un pedazo de tierra y cómpralo en el norte. Te voy a decir, meto. Y el hermano tuve que agarra un pedazo de tierra de la mitad del tamaño en la mesa de Guanipa. Y al mes ves quién es rico. Al mes ves quién es rico. Entonces, entiende. Ya solamente el hecho mágico de esta tierra la hace increíblemente rica. Y es potencialmente simplemente extraordinaria si tomamos en serio lo que es historia, realidad, oportunidad. Porque para más, nosotros que vivimos en este país lleno de magia, en este lugar tan increíblemente privilegiado geográficamente, para más, nosotros no sabemos lo que son estaciones. Nosotros no estamos peleando con nieve, ni monzones, ni nada de eso. Para más, nosotros no tenemos odios religiosos. Nosotros no tenemos problemas con judíos, con musulmanes, nada de eso como odios religiosos en este país no existe. Y este es un país que no tiene problemas raciales profundos. Hoy está todo el venezolano plagado, disparado por el mundo, que está viviendo o temporadas o problemas sociales, o problemas xenófobos, o de los problemas religiosos, o de las realidades, raciales, que todavía alguien diga que este no es el mejor país del mundo. Es un profundo idiota. Este es el mejor país del mundo. Y estamos obligados a recuperarlo, y hacer lo que siempre hemos tenido en bebé, construir una nación. Una nación con bases institucionales sólidas, basadas en la verdad, en el desarrollo, en el entendimiento ideológico de qué es una nación, cómo se construye una república. Es así. Es así. De hecho, que mira que, ya voy a leer rapidito aquí lo que dice Gilberto, los estadounidenses tienen que quitar los recursos de la OEA y expulsar esa organización que no da ni hace nada. Un cero. Nadie le respeta, ni tiene autoridad, para nada, eliminar es solución. De hecho, más que eliminar, una cosa que te comento con respecto también a lo que dice el señor Gilberto, y que me acaba de acordar, precisamente manifestaciones de esa falsa oposición. Es increíble cuando veo que dice, ya vamos a llevar esto a la Corte Penal Internacional. Tú has hablado de la ONU, has hablado de la OEA, y precisamente quién puede creer en las esperanzas de la Corte Penal Internacional. A muchos les digo, desde hace cuánto hay 50 mil expedientes, no solamente de Maduro. Ahorita ya archivaron hasta los de Chávez, porque ahora el único genocida de Venezuela que está en la Corte Penal Internacional es Maduro. O sea, les quieren lavar hasta la cara al mismo Chávez. Entonces, es importante recordar eso con respecto a la justicia internacional. El primer presidente en ejercicio denunciado por crímenes de lesa humanidad en la historia de la Corte Penal Internacional fue Chávez. Así es. Eso, la gente no lo sabe. Los medios lo que hallaban desde aquel entonces. El primer presidente en ejercicio denunciado por crímenes de lesa humanidad. Ah, el expediente llegó, fue recibido por Luis Moreno Campos, el socio de Garzón, el actual abogado asesor de Alesab. Ah, qué casualidad. Entonces, entonces vamos a las cosas en serio. Vamos a las cosas en serio. Lo que vive el país es realmente grave, es realmente profundo. Es un problema increíblemente doloroso. Y no existe el mecanismo internacional dentro del marco de la institucionalidad, y menos haciendo llamados a la democracia y la constitución venezolana, que vaya a sacarnos de esto. De esto se sale, primero, desconociendo a todos los que nos tienen aquí, y nos mantiene aquí. Mientras tanto, aquello seguirá reconociendo que son los dueños de la llave donde los tienen encerrados. Entonces van a querer tramitar todo a través de ellos. Sí, es bastante complicado, y es tan complejo precisamente para que la gente lo entienda. Y yo siempre he dicho que la responsabilidad parte de cada uno, Noel, no sé si lo compartes, y es lo que tú precisamente has dicho. O sea, la responsabilidad parte de cada uno de nosotros. Y siempre, si se están esperando aquellos que están, porque nos critican mucho, a ti, a mí, a cualquiera, que nosotros no nada más nos ponemos frente a una cámara, que nada más tuiteamos y para de contar. O sea, esta lucha no solamente es grande, es frontal, es muy, o sea, es increíble. Todo lo que... Es frontal, grande, y es vieja. Porque hay otro punto para la gente. Cuando yo hablo de 20 años, en lejos yo también marché. Yo tiré piedras. Ya yo organizé de todo. Yo me paré en el 98, antes de que cometieran la estupidez de votar por Chávez, y en el 99, después que cometieron la estupidez de votar por Chávez, a explicar lo nocivo que era, que hicieran la constituyente. Y era un loquito con un cartel en una plaza en Mamera, cuando el problema estaba en Altamira, el problema estaba en Chacao, en el sureste. Una sociedad infantilizada y estúpida que sueña con la progresía socialista. Entonces, todo eso ya lo viví. Yo me paré en la trima de Plaza Altamira en el año 2002 y agarré la constitución ridícula esta y la tiré al piso y le dije a todo el país, el derecho natural no es legislable. Olvídense de esa ridiculeza. Usted tiene el derecho natural a la libertad. Eso es lo que tiene que entender el país. Ya está bueno. Y que se nos está haciendo tarde. Se hizo tarde ya hace mucho tiempo. Esto es importantísimo que se entienda. Se hizo ya tarde hace mucho tiempo. Por eso, ahora vamos al fondo. El instrumental es un hecho de fuerza y lo posterior es un hecho de fuerza. No le gusta la palabrita, se llama dictadura. Usted está en tiranía y entrará en dictadura si no quiere la disolución del país. No lo logra entender, tampoco es mi problema. Ya lo he explicado bastante. Haga el favor de despertar o de nuevo con su lado calladito y empiece de nuevo a escuchar y a enfrentar su realidad. Su mea culpa. Afrontes. Asuma su barranco y deje de estorbar. Yo los invitaría a aquellos que tú estás mencionando, yo los invitaría a que pasen no solamente por las redes sociales de República, de Francesca y de Humberto, que vayan a Venezuela vetada y se vayan a los videos más viejos de cuánto ustedes han repetido una y otra y otra vez lo mismo, precisamente. Y cada vez con más argumentos. Porque cada vez, ni que hubiesen sido pitonizos o videntes, Noel, porque toda esta realidad de lo que iba a ocurrir, todos ustedes ya la vendían diciendo. Desde hace años. No lo he explicado. No lo he explicado. En el 98 yo expliqué que Venezuela va a entrar lamentablemente en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Desde el 2002 estoy explicando a la gente que no saluda el chavismo pero la oposición no me deja para que tengan noción de colaboración. He explicado de cualquier manera de que el hecho natural de la libertad no es un asunto legislable. He explicado de mil y una formas cada una de las realidades del control social que le han impuesto al país. Está ahí. Es viejo. Por eso, lo primero a entender, sobre todo, repito, a todo el que está despertando los últimos cuatro o cinco años, antes de salir con euforia en su despertar de veletas, siéntese un segundo a pensar cómo fue que llegamos aquí. Si en el año 2002 hubo un 11 de abril. Es imposible sin colaboración. Entonces, todas las herramientas que ha usado en colaboración son las que el país tiene que identificar para desechar. Totalmente. De hecho, Noel, para ir cerrando, te quería preguntar porque una usuaria mucho más, o sea, casi que medianamente al principio del programa nos preguntó y nos decía que por qué estando en la misma página, por qué Noel y Franceschi no se unen antes de que me respondas. lo que yo intuyo, lo que yo analizo y lo que yo creo que lo que pasa ahí es que si hay algo que debemos entender todos los venezolanos es que los patriotas no necesariamente necesitan la foto donde están agarraditos de la mano y levantándose para que todo el mundo los vea. Eso es lo que yo opino porque la hermandad en el patriotismo, el apoyo, ha existido desde que cada vez vemos que tenemos más coincidencias, estamos allí para apoyarnos. Si Noel necesita apoyo está ahí para nosotros estamos ahí para apoyarlo. Si nosotros necesitamos el apoyo a mí Noel me dijo claro que sí, Joana, yo voy a estar en tu programa y todo el mundo lo sabe que soy repúblico, que mi líder es Franceschi, pero aquí estamos dos hermanos que tiene una organización y que tiene una bandera desde hace 20 años, Franceschi la tiene desde hace 25, entonces es para que hay un punto ahí, Joana, hay un punto ahí, yo te dije, yo estoy en tu programa pero yo no soy república. No, yo sé, precisamente eso era lo que le estaba explicando. Un punto ahí que esté muy claro, yo he dicho y he explicado, esa gente que tiene esa fascinación por esas unideras y esas mentes y ese tipo de cosas conmigo no pertenecen. yo no pertenezco yo no pertenezco a agrupación alguna, yo no pertenezco a agrupación alguna, yo estoy llamando al despertar de un país a que se identifique el problema, eso es mi bandera y eso es lo que yo hago, defiendo e insisto, yo quiero recuperar mi país a través del despertar de una masa crítica que entienda la realidad del problema, eso es lo que yo hago y en eso voy a continuar mientras Dios me dé fuerza, mientras pueda, tan sencillo como es, yo quiero que el país despierte con entendimiento político ideológico para poder construir las bases de una nación, las bases de una nación, no seguir sumidos en la estupidez de comportamientos de veleta, de líderes de barro, de momentos espectaculares, de fantasía tropical, no, es despertar y entender qué significa Venezuela y la oportunidad que tenemos para hacerla de verdad una gran nación. Sí, es que precisamente ahí es donde iba, no sé si hubo una interrupción o algo así que no me hayas escuchado bien y es precisamente eso, tú en tu organización y cada vez que necesita el apoyo tu organización por X, oye, yo me he conseguido muchas cosas que de repente te atacan y es una absoluta estupidez lo que te han dicho y ahí yo estoy y te apoyo tal cual como patriota, entonces, y lo mismo de repente ha pasado cuando nos atacan a nosotros, yo hablaba ahora de eso, hablaba ahora de eso porque lo que dije al inicio es que para que entiendan las personas cuando esa, creo que se llamaba Sandra, ella hizo ese planteamiento y decía que por qué si están en la misma página, eso es lo que dijo ella, hasta ahorita la conozco y ella dice por qué si están en la misma página no se unen y fue lo que yo expliqué, nosotros no necesitamos, ni Noel necesita, ni ningún repúblico necesita una foto, esas imágenes ya trilladas donde están alzando la mano y que por la unión que era lo que tú estabas explicando porque obviamente son más las coincidencias la hermandad, el patriotismo, el ser nacionalista, el que amemos tanto a Venezuela que es lo que nos une, no necesitamos la bendita foto, o sea, si me comprendes Noel, era eso, era eso, así es, de hecho que mira Noel, te reitero de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos acompañado, esta es tu casa, espero siempre contar contigo cada vez que se requiera, compárteles por favor a las personas que nos ven en este momento los que están en vivo pero a quienes nos vean después en diferido, compárteles en tus redes sociales, compárteles en dónde te pueden seguir, te estoy perdiendo, ¿me estás perdiendo? si es que tú estás quedando congelada, ¿ya? ¿ahora sí me escuchas otra vez? ahora sí, ¿ahora sí? por favor, compárteles a la audiencia tus redes sociales, dónde te pueden conseguir, dónde te pueden ubicar, dónde te pueden ver regularmente en los programas que tú haces, quienes te entrevistan precisamente ese programa tan bueno que tú tienes con el profesor los días sábados, bueno, comparte por favor con la audiencia dónde te ubican. Twitter y Parler arroba Noel Leal, Instagram Noel Leal Rojas y VenezuelaVetada.com y YouTube VenezuelaVetada. En VenezuelaVetada YouTube van a encontrar todas las redes de videos, intento mantener allí cada una de las entrevistas menos las que son de los canales de la gente que me entrevista, las subo después de un tiempo, regularmente todas las que son con el programa de Profes Morales están disponibles en el móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!